Al menos cinco disparos terminaron con la vida de Olsen David Aska Fernin, un joven obrero que fue interceptado en este grifo ubicado en la avenida Néstor Gambetta en Puente Piedra. Él compartía unas bebidas en compañía de unos amigos, cuando un sujeto a bordo de una moto se acercó y le disparó varias veces. El asesinato se produjo durante las once de la noche del viernes. Los vecinos de la zona señalan que este lugar es peligroso. No solamente en este sitio, toda esta zona, pues sí, mi Perú, Ventanilla, es pesado. Ya que anochece, ya la gente no puede caminar, tiene que salir acompañado, porque es peligroso, más que todo. Los vecinos señalan que el incremento de casos de sicariato se debe a la criminalidad extranjera. Terrible, es terrible, o sea, el gobierno no hace nada. Sería bien fácil que los empiecen a deportar, que los aglutinen, que los amontonen en un avión y que los boten, que es lo más fácil. Los familiares sospechan que los posibles autores del crimen sean excompañeros de trabajo de la víctima, quienes laboraron en una obra con él.